Wow, entonces con este control podre mejorar la ciudad No, no la mejorara, pero va a poder controlarla bien Ahora, puedes controlar el clima Oh, el clima, si el clima, si en serio El clima Y también puedes controlar La ciudad, puedes cambiar de forma, aunque no te lo recomiendo Porque puedes aplastar a muchos ciudadanos Y no creo que quieras eso, ¿verdad? No, 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 no lo quiero ¿Qué fue eso? Wow, conquistes la 10 ¿Y 10? ¿10 qué? Ustedes fueron los últimos en crearse Es la dimensión número 10 Wow, increíble ¿Qué es esto? ¿Por qué en todos los universos son los mismos personajes? Sospechoso Pero no importa Eso ha de infectar su mundo ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wiii! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Qué bueno que vi, hijo de Benister! ¿Cuál es la otra vez que vine? Mira, cambié el control Pero necesito que me ayúres Hay algo que nos quiere eliminar Oh, sí, ya sé qué es ¿Qué es? Soy yo ¡Pfff! ¡Ah! ¿Qué puede ser? ¿Qué estás haciendo? ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! ¡Por favor, vengan! ¡Oh! ¡Yo! ¡Soy! ¡Ayudante! ¡Pfff! ¡Oh, no! Esa cosa es invisible Y muy fuerte ¡Ciudadanos! ¡Tengan cuidado con las en sus casas! Porque Ha venido un peligro gigante Invisible Y muy fuerte ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué eres invisible? ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¿Por qué soy invisible? La verdad no soy invisible Pero ustedes no me pueden ver ¡Pfff! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Aparecer! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora iré por tus puebladinos ¡No! ¡Actívalo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Protocolo de emergencia! ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Qué está pasando? ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Se fue por un portal! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Este ya ha pasado antes! ¡Y pues! ¡Tengo un protocolo de emergencia! ¡¿Todos están bien? ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo también! ¿De dónde lo llevaste? ¡Al mundo con nada! ¡No tiene nada! ¡Pfff! ¡El Ted! ¡Él dice que él lo tragó! ¡Pero no se lo tragó! ¡Este lo promete! ¡No hay nada! ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué universo es? ¡No saben! ¡No sabéis! ¡Yo pensé que él lo había creado y al parecer no! ¡Mmm! ¡Ok! He visto que en este universo ustedes se comieron a todos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Somos los reyes de este mundo! ¡Pues ahora yo voy a ser su rey! ¡Pfff! ¡Atáquenlo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Seinvisibles! ¡Creyeron que iba a caer en sus maldades! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Vamos a salvar su nivel! ¡Oh! ¡Ataque! ¡Pfff! ¡Oh! ¿Hay unidad de salve, verdad? Yo creo que sí. ¡Oh! Ustedes vinieron a arruinarlo a todos. Yo creo que ambos de hierheros son muy fuertes. ¡Pfff! Bueno. Es hora. De que trabajen para mí. ¡Oh! Si viste la fuerza que tengo. Quiero que vayan. Van a ir al universo 1. Y se van a tragar a todos. Aunque tengo que decirles algo. Hay uno igual que otro en el universo 2 que se comía a todos. Y aquí también. Pero si es que me eliminan a mí y todos reviven. ¿En serio? Sí, así que tenemos que tener cuidado. Porque no quieres que todos regresen y te ataquen, ¿verdad? O que los ataquen, ¿verdad? No. Entonces. Necesito. Que voy al universo 1. ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Qué pasa? A ver. Al parecer no puede haber más. No puede haber más de dos. De dos objetos iguales. Lo entiendo. Pero tú no estás en el universo 1, ¿verdad? ¿No? Quítale toda su fuerza. Pero. ¡Pfff! 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 ¿Oíste? Creo que sí tienes que salvar tu universo. ¿O no vamos? ¡Pfff! 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 ¡Pfff!